La artista Brittany Rice le responde al programa que la criticó por bailar con Bad Bunny Hola amordiditos, soy Melissa Rivera y te traigo las últimas noticias de la parándula nacional e internacional Para nadie es un secreto que en el concierto de Bad Bunny El artista decidió subir al escenario a la cantante panameña Brittany Rice Para que le enseñara a bailar El video se volvió viral, llegando de esta manera a programas internacionales Donde criticaron fuertemente a Brittany por su peso Esto no le agradó a muchos de sus seguidores y fueron a atacar directamente al programa Brittany ha salido a aclarar y a decirle al programa que piensa sobre ellos y sobre sus comentarios No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobalamordidapea Sobre mi, sobre mi cuerpo Y que feo que programas como esos Que es lo que... Son tantas cosas que quisiera opinar pero me tomaré el tiempo de hacerlo Y como decía, que qué lástima que hayan plataformas tan grandes Como estas, que se refieran así Y que solamente lo usan de manera tan negativa Pues ellos se quedaron en el 2000 Porque ya estamos en el 2022 y esa gente no aprende No aprende Uno tiene que conectar su lengua con la cabeza Y desaprender para volver a aprender muchas cosas y muchas situaciones Qué lástima La verdad lo único que me dio fue asco y lástima ese programa